La Agenda Deportiva Dos grandes leyendas del boxeo mexicano y miembros del Salón de la Fama del Boxeo Internacional, Humberto Chiquita González y Daniel Ratón Zaragoza, regresan al ring este viernes con el fin de promover a Jóvenes Promesas, una función a puerta cerrada en el Estado de México. Los legendarios boxeadores se verán las caras en una batalla de exhibición a tres rounds avalada por el Consejo Mundial de Boxeo. Chiquita González, hoy con 54 años de edad, es considerado el mejor minimosca mexicano de todos los tiempos. El Ratón Zaragoza, quien tiene ahora 62 años, es uno de los mejores en las 122 libras de la historia. Después de que entre junio y julio Sanfer y TV Azteca presentaron con éxito tres eventos de boxeo en vivo y a puerta cerrada, denominado Volvemos con Ponch, este sábado reinician actividades con una cartelera encabezada por Carlos Chema Ocampo y Jorge Chino García, el primero de otra serie de cuatro programas consecutivos. El originario de encenada Chema Ocampo y el mochiteco Chino García se presentarán en una contienda de 10 rounds en la división Super Welter en las instalaciones de TV Azteca, la Casa del Boxeo. La transmisión inicia en vivo a las 11 de la noche y en el evento a puerta cerrada se seguirán todos los protocolos de prevención y sanidad desarrollados por el Consejo Mundial de Boxeo. El atletismo mundial de alto rendimiento se reinicia este viernes con el Circuito de la Liga Diamante en Mónaco, evento al que proseguirán una serie de ajustes adicionales en Europa, seguidas por Shanghái el 19 de septiembre. En medio de los efectos por la pandemia de COVID-19, el organismo que rige el atletismo en el mundo World Athletics trabajó con diversas asociaciones nacionales, organizadores y marcas patrocinadoras para reiniciar actividades. El Missing Hércules será el primer evento competitivo en el circuito de este año en el que participan atletas de 14 disciplinas en el Estadio Luis II del Principado. Al igual que muchos otros eventos deportivos, el Campeonato Mundial de Resistencia avalado por la Federación Internacional del Automóvil tuvo que realizar una serie de ajustes a su calendario para la presente temporada. La campaña 2019-2020 se reanuda este fin de semana con las 6 horas de Spa en Bélgica en espera de las míticas 24 horas de Le Mans confirmadas para desarrollarse el 19 y 20 de septiembre. Continúa este viernes el mejor torneo a nivel de clubes del mundo, la UEFA Champions League. Al momento ya se encuentran en semifinales el PSG de Francia que eliminó al Atalanta italiano. También ya está en esta instancia el Leipzig alemán que dio la sorpresa al dejar en el camino al Atlético de Madrid. La serie que se desarrolla en Lisboa, Portugal, continúa este viernes con el enfrentamiento entre Barcelona y Bayern Múnich, partido del que aseguran los expertos, saldrá el próximo campeón europeo. Finalmente el sábado, Manchester City y Lyon decidirán quién completa los cuatro clubes que jugarán las semifinales del torneo el próximo martes 18 y el miércoles 19 en busca de un lugar en la final del domingo 23. Gracias por ver el video.